Hola, yo soy Inés de Pinto, del quinto Básico B, y bienvenidos a un nuevo video de El Bienes para el Planeta. Lo que hacemos nosotros por El Planeta en mi familia es reciclar las botellas plásticas y las tapitas. Luego de esto llegamos a un punto de reciclaje. También ustedes lo que pueden hacer por nuestro planeta son las siguientes acciones. Soy forjadora desde el 2018 y les invito a todos ustedes que sean parte de esta gran familia de forjadores ambientales. ¿Y tú? ¿Qué haces por nuestro planeta? Soy Sebastián Vázquez, del quinto B, y soy forjadora ambiental desde el 2016. Hoy me encuentro haciendo unos ecoladrillos. Son para cuidar el medio ambiente. ¿Cómo se hace? Primero necesitamos una botella, luego necesitamos plástico que no se utilice, luego lo metemos en la botella y lo empujamos. ¡Eso es todo! ¿Y tú? ¿Qué haces por el medio ambiente? Hola amigos, yo soy Amalia Romero. Soy alumna del quinto básico B. Quiero contarles que soy forjadora ambiental desde el 2018. Durante este tiempo aprendí muchas cosas que me gustaría contarles. Con mi familia tenemos un pequeño huerto medicinal con plantas como orégano, melisa, menta, matico y frambuesa. Separamos los cartones de cajas de leche, huevos y cajas de correo. Juntamos botellas de plástico y de vidrio y las vamos a dejar al punto de reciclaje. También usamos como abono para nuestras plantas los residuos orgánicos de las frutas y las verduras. Es muy sencillo y fácil lo que realizamos como familia. Por eso los invito a ustedes a que puedan hacer estos pequeños esfuerzos para ayudar a nuestro planeta y obtener cambios para el bien de todos. Es más mejor como regalo este planeta y en agradecimiento debemos cuidarlo. Muchas gracias por su atención, nos vemos y sigan cuidándose. ¿Ustedes botan vidrios a la basura de sus casas? ¿Ustedes botan plástico en la basura de sus casas? ¿Ustedes botan plástico en la basura de sus casas? Si la respuesta es sí a estas cuatro preguntas, pues les invito a cambiar su estilo de vida. Es más fácil lo que piensen, solo tienen que preocuparse de lo que botan a la basura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.